Hola, buen día, reciban saludos. Prepararemos un rico guisado de salchichas. Es muy rápido y fácil. Necesitamos chicharos, ajo, cebolla, zanahoria, jitomate, consomé de pollo, pimienta, sal y salchichas. Preparamos los ingredientes y listos para guisar. La zanahoria lavada y la rallamos finamente. El jitomate limpio y picado en cubos. La cebolla picada en cubos. La salchicha la rebanamos en rodajas. Picamos el ajo finamente. Y el chicharo lo cocemos en agua. Primero freímos la salchicha. Y lo vamos a reservar. En una cacerola con aceite sofreímos la cebolla. Y el ajo. Ahora sazonamos el jitomate. Ya que tenemos el sofrito de jitomate, incorporamos agua caliente. Y condimentamos el consomé y la pimienta. Y esperamos a que empiece a hervir. Si es necesario, le incorporamos una pizca de sal. Porque el consomé contiene sal y las salchichas. Ahora incorporamos la zanahoria rallada. Ahora incorporamos la salchicha. Y el chicharo. Tapamos a flama baja a que se cocine. Les comparto otra manera de disfrutar las salchichas. Y esperándose de su agrado y se anime a preparar hoy. Lo podemos acompañar con arroz. Con lo que sea de su preferencia. Es muy fácil y muy rico. Que tengan buen provecho y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!